Desde que yo nací, se bailaba salsa, digan lo que digan, lo mío es salsa. Saludos mi gente, esta noche les traigo otro video de Salsa con Swing, espero que sea de su agrado y gracias por siempre apoyar nuestra música y como decía el famoso Hector Lavoe, los quiero de gratis. Gracias. La música, la desinterpretación merenguera y vallenato es el joven que voy a presentar esta noche. Cuando surge la revolución del merengue en los años 80 con el nuevo pan, él jugó un papel importante. Cuando surgen nuevas agrupaciones musicales merengueras y sacerse en Nueva York, él jugó un gran papel importante. Es una equi, una equi de emoción, una equi de sabrosura, una equi de la esquina. Para que el plástico de todos nosotros, en este podio de expresión artística, se resurge una equi de esperanza, Chetky X, el artista. Chetky X, el artista. y Yo me entiendo que te quiero, que te vas a querer volver Y nada más que te quiero, que te vas a querer volver De los vasos de rey hasta mi, que nos vemos tus labios Pero de que te quiero, que te vas a querer volver Y tan tarde ya te lo sé, la pasión en tu cuerpo Yo me voy a volver desde el largo que vive en tu sueño Y tan tarde ya te vas a querer volver Así que yo me voy a volver Hasta la noche que te voy, voy a ir en tus brazos Y te voy a dar la expresión, te voy a ir a ir en tu amor Una de mis amigos y una de paz, de tu amor y tu labia Y el día que hay ahora y amar, es un gran sentido de Dios Que se me canta a los simbólicos Y más que me piensas, de tu amor y te acerco, de tu amor Que los amigos y de tu amor y te acerco, de tu amor Que se me canta a los simbólicos, de tu amor y tu amor Sí, 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 sí. ¡Aplausos! 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 ¡Muchas gracias a un Muslim! ¡Aplausos! ¡Volver! ¡Gracias! 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 Las niñas que están allá afuera ¡Gracias a vos! ¡Qué bella, qué bella! ¡Gracias a vosotros! 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 Desde que yo nací Se bailaba salsa Digan lo que digan Lo mío es salsa Llegó la banda Tocando salsa Pa' que lo gocen el mundo entero Porque mi salsa, mi salsa Es la que manda Si te gustan los videos Por favor, dale un like Y si no te han gustado Si te han hecho eso Por favor, suscríbete Gracias por ver ¡Que viva la salsa!